Cuentos para la conciencia. Ahora que estoy vivo. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo y no que apoyes tu cuerpo sobre mi cadáver cuando yo muera. Prefiero que hagas una breve llamada ahora que estoy vivo y no que emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy vivo y no que envides un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero que le vemos al cielo una corta oración ahora que estoy vivo y no una misa cantada y concelebrada cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy vivo y no un desgarrador poema cuando yo muera. Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no una conmovedora serenata cuando yo muera. Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un poético epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los mínimos detalles ahora que estoy vivo y no de grandes manifestaciones cuando yo muera.